El Gobierno Regional de los Lagos, Acción de Futuro, Cercotec, Servicio de Cooperación Técnica y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Juntos por un Chile Mejor, presentan ¡Empréndete! El Gobierno de los Lagos Una vez más hemos llegado hasta la comuna de Los Muermos. Aquí estamos a unos 12 kilómetros más o menos de la ciudad en la ruta hacia La Pasada, en la ruta que lleva hacia Maullín. Junto a Marcelo Álvarez, director regional de los Lagos del Cercotec, venimos a conocer la experiencia de don Aureliano Espinosa, ¿verdad? Sí, pues efectivamente aquí estamos en Cuesta Lavaca, a 12 kilómetros de Los Muermos y efectivamente un emprendedor importante que nos ha parecido relevante venir a conocer, así que me gustaría que vayamos y conozcamos a Aureliano. Sí, porque acá vamos a conocer una experiencia que tiene que ver con los pozos purineros. ¿Qué son los pozos purineros? Bueno, ya vamos a saber de qué se trata y cómo él también ha logrado incrementar su capacidad también de su campo, mejorándolo, a través de un proyecto Cercotec. Y de hecho va a cambiar una experiencia más manual a una un poco más productiva. Eso es lo que sabemos en el papel, pero por eso queremos conocerlo directamente, ¿cierto? Sin duda hay una etapa crucial hoy día porque está pasando de una etapa gordeña manual a una etapa mecánica, pero además con energías renovables, con pozos purineros, así que va a ser muy interesante poder conocer su experiencia. Y acá parece que tenemos a don Aureliano. ¿Cómo está don Aureliano? Hola, hola. Aquí venimos a conocer... ¿Cómo está don Aureliano? Gusta saludarlo. Venimos a conocer su campo y su experiencia. ¿Usted cuántos años vive acá en este sector? Nací aquí. ¿Nací, querido Aureliano? Sí, como 50 años. ¿Y este campo en lo particular hace cuánto que lo tiene a cargo usted? Como 30. ¿Como 30 años? 30 años. ¿Cuántos animales tiene y qué se dedica exactamente? Para que todos sepan. Aquí hay como 20 animales aproximadamente y tengo una rienda donde hay otros 20 aproximadamente. Pero aquí hay 20 y hay 7 vacas en ordeña. Ya. ¿Y siempre te mío la misma cantidad de animales? Sí. ¿Ahora esa cantidad de animales, esta ordeña es manual? Sí. ¿Con las dificultades que trae? Exactamente. Ordeñamos en forma manual, con todas las dificultades que tiene la ordeña manual. Y esperamos, con el proyecto que nos financió Cercotec, hacerlo en forma mecánica dentro de estos días y ordeñar aproximadamente 15 animales más. Adicionales. Adicionales. Muy bien. Y bueno, uno de los productos más importantes es el pozo purinero. Exactamente. No podía, sin el pozo purinero, no podía botar los purines. ¿Qué son los purines? Para que todos entendamos a la gente. Son los desechos de los animales que, los orines y eso, los lavados que ensucian los animales en la sala ordeña, se lava y esos son los purines. Acá, ahí tenemos fecas, orinas. Exacto. Desechos que quedan debido a la misma ordeña. Así es. ¿Y eso los va a entregar, nosotros, al campo nuevamente como abono? Exactamente, distribuirlos a través de también, porque el proyecto contemplaba una bomba purinera para extraer los purines del pozo purinero y mediante el tractor y tubos y aspersores se integran al suelo. O sea, es el primer año que va a poder desarrollar eso con la consecuente ahorro de los costos de abono también. Eso supone, claro, para no invertir tanto en abono o en fertilizantes químicos. Correcto, que son costos adicionales para usted. Don Aureliano se encuentra en un proceso de transferencia entre ordeña manual a ordeña mecánica. Veamos de qué manera funciona la ordeña. Este es el bache del establo donde ordeñamos tanto las vacas, todas en sus puestos. Hay más puestos, pero actualmente aquí son las vacas que ven. Las que ordeñamos, pero hay casilleros donde se amarran y cada una llega en su lugar. Y este es el proceso que hacíamos. Y aquí se hace como se hacía hace 50 años atrás, así, con la manito y con un balde, imagino, ¿no? Con un balde. Vaya mostrándonos para que todos anden agua. Se deposita la leche aquí. ¿Y cuántos son los que ordeñan? Mi hermano y yo. Perfecto. Entonces esta es la leche que sale ahora en la tarde y que son aproximadamente 35 litros. 35 litros. ¿Y esos 35 litros usted los entrega para quién? De San Estrés y se van a depositar al tiro un estanque de 1080 litros. Qué bueno, un centro de acopio, ¿no? Con otras personas. Perfecto. Un estanque comunitario. Perfecto, un estanque comunitario. Así es. Y dígame, don Aviliano, y usted ahora, sin embargo, dejar esto detrás ya, este método tradicional, que yo creo que todavía aquí hay en el campo chileno, pero cada vez menos, porque existen los métodos más mecánicos y automáticos, ¿no? Se supone que una vez funcionando la lechería se puede entrar en una línea de leche donde vaya directo al estanque y que el camión Cisterna pudiera venirla a recolectar acá. Ya. ¿Y eso significa que va a aumentar su cantidad de masa ganadera también? También. ¿Y de producción lechera? Sí, de producción. Claro. Con menores costos. Así es. Perfecto. Aquí entonces es el método tradicional. Y esta va a quedar después como bodega, ¿no? Va a quedar como patio de espera, sí, porque se va a arreglar y se va a pavimentar y aquí van a pasar aquí las vacas primero y van a ir rumbo a la lechería. Bueno, ahí estamos viendo algunas de sus vacas. ¿De qué razas son? Son de todas las clases. Esta de acá, por ejemplo, la café, ¿qué raza hay? Son angus rojos. Muéchanos cada una, ¿bueno? Sí, angus rojos, son cabras allá, Erefort, Clavel y angus rojos. Ahí todo se fue dejando esta porque son vacas lecheras, ¿no? Ya. Porque hay algunas razas que no son de leche, son de carne. Y estas las escogimos porque son de alta producción de leche. Correcto. Oiga, don Aureliano, ¿usted había recibido antes beneficio del Estado? De INDAP solamente. De INDAP. Pero nunca había postulado a Pozo Pulenero y siempre no lo había logrado. Perfecto. Y postulé a Cercotec y obtuve el puntaje necesario para que me financie. Un buen programa para el pequeño y micro empresario que está, lo cierto, con una escala quizás menor, donde usted fue uno de los beneficiarios y además muy importante para nosotros porque la experiencia suya que le estamos mostrando también a través de este programa va a incentivar a otros para poder desarrollarse y poder generar mayor tecnología, la energía renovable que no solamente tiene el Pozo Pulenero, también tiene paneles fotovoltaicos que van a generar energía. Y eso usted en una pequeña escala, en una pequeña producción está logrando y por lo tanto eso también genera una motivación súper importante para los televidentes que nos están viendo. Claro que sí. Una motivación también para mis vecinos. Eso es importante. ¿Le han dicho algo a los vecinos? Sí, han preguntado mucho sobre los paneles fotovoltaicos. Que es algo nuevo y desconocido. Bueno, vamos a seguir conociendo un poco más acá y ahora vamos hacia el sector don Aureliano donde va a tener su nueva lechería. Y entonces estas, las vacas van a entrar por esta aquí. Van a entrar aquí por esta puerta. Y se instalan aquí. Y salen acá. Salen acá. Se cierran. Y van a salir por esta puerta que está cerrada por fuera actualmente. Estas serían su salida, las vacas que entran a este lado. Lo mismo los lados allá, tiene puertas también donde salen. Y este pozo sería donde uno va a ordenar abajo. Este, el pozo, aquí en donde va a estar el ordeñador. Van a estar las peisoneras. ¿Ya? Está el agua instalada ahí. Y no me puedo bajar porque están las escamas. Sí, estamos viendo que voy a estar el cemento recto. Porque tiene la salida que va al pozo burinero. El pozo burinero. O sea, con esto, el nivel de vida no ha hecho a mejorar. Sí, claro. Claro. Porque no es lo mismo la ordeña manual que mecánica. ¿Cuánto se demora, por ejemplo, en ordeñar una vaca hoy día? Estaramos como 20 minutos aproximadamente. ¿Por vaca? Sí, de 20 a 30. 20 a 30. ¿Y con la máquina? Nos han calculado todos. Pero rapiza. Sí, más rápido. Pero también tengo la obra de peisonera. Y también la máquina es otra cosa que no está lavando la mano. Está instaladita ahí. Don Aureliano, ¿por qué hacer todo esto ahora, hoy día? ¿Por qué no ayer el...? Porque no teníamos los recursos. No teníamos los recursos, ni teníamos la institución que nos pudiera dar los recursos. ¿Hoy día se siente motivado a seguir avanzando? Claro que sí. ¿Con nuevos proyectos quizás, con nuevas ideas? Sí, yo creo que terminando esto se vienen igual cosas nuevas que uno tiene que ir... Se quiso ir, uno va viendo las cosas que van faltando después. Entonces, iremos viendo qué es lo que falta a continuación. ¿Y contar que a sus vecinos ya le están viendo los paneles fotovoltaicos y todo eso? Sí, pues capaz que uno se entusiasme y también participe en esto de la energía renovable. Nosotros vamos a seguir recorriendo el campo de Don Aureliano y ya les vamos a mostrar precisamente el pozo polinero y también cómo tiene en su propia vivienda el tema de los paneles fotovoltaicos. Así es que vamos a seguir recorriendo. Don Aureliano, entonces aquí llegamos al pozo polinero, que es el proyecto que usted se ganó y que tiene 50% de financiamiento a Cercotex, ¿cierto? Sí, es. Pase un poquito más para que nos vaya mostrando. Esta construcción, esto no existía acá, ¿cierto? No, esto es la pradera, natural, como se ve aquí. Y enseguida, bueno, cuando se aprobó el proyecto, comenzamos a hacer los movimientos de tierra. ¿Ya? Y se fue haciendo por etapa. La empresa que me vino a hacer el pozo polinero empezó por etapa. Primero el hoyo del pozo polinero, después vinieron a colocar la membrana y las cañerías, la conexión. ¿Cuánto se demoró toda la construcción? En un día lo hicieron todo. ¿Oh, qué rápido? Sí. ¿Porque se ve grande? Con máquina. Con máquina, sí. Claro, máquina. Ahora, pasemos para que nos muestre un poquito el pozo polinero. ¿Qué costó? ¿Cuánto en total? ¿Toda la inversión del proyecto? El proyecto fue con 9 millones. ¿9 millones de pesos? ¿Y de eso Cercotex coloca la mitad? La mitad, sí. La mitad, sí. Este es el pozo polinero, esta es la una de caer el furín. ¿Ya? Es la cañería. ¿Y esto es qué material, Liz? Yo nunca sé. Membrana, P... Sí, ya está el nombre. Sí, es bastante duro, ¿eh? Sí. Una membrana bastante... ¿No se acerque mucho, don Juan Osvaldo? ¿Se nos puede resbalar ahí? En medio de los purines y los residuos de los animales. Un purín del periodismo, ¿eh? ¿Cómo la vida, cómo la vida? No, pero está bien. ¿Y el tubo, don Aurelio? Ese tubo viene de la lechería. Ah, perfecto, ya. Sí, es que hay una trampa donde... Y aquí está la cámara, por lo cierto. Sí, por la famosa cámara. Donde cuando vienen residuos grandes, por este tubo que viene de la lechería. Exacto. Llegan acá y uno tiene la posibilidad de sacar los residuos grandes, levantar la rejilla. Correcto. Todos los pozos culineros contienen esta cámara. Y de aquí pasan los pozos culineros. Perfecto. Y esto ya va a empezar a llenarlo con el tiempo ya. Así es. Y después también compró equipamiento para poder... Sí, tengo la maquinaria también vino con una bomba. ¿Para tirarlo al campo? Sí, para dispersarlo. ¿Cuánta capacidad tiene esto? ¿Tiene 100 metros cúbicos? ¿100 metros cúbicos? Es de 100 metros cúbicos. Es de 100 metros cúbicos. ¿Y qué porcentaje del campo alcanza a fertilizar con esto? 3 hectáreas aproximadamente, según me dice. Ah, bien. 3 hectáreas, lo que significa un ahorro de abono, una dimensión del costo. Bueno, esta es parte de lo que es una realidad ya. Porque nosotros vimos otros campos acá que no tienen esta tecnología. O sea, tienen el pozo purinero, pero es un hoyo en la tierra en el fondo. Que se infiltra, por cierto, y que tampoco cumple la función que debería cumplir exactamente un pozo. Que en el fondo este material la idea es reciclarlo. Sí, por supuesto. Y reutilizarlo en el mismo campo. Y esta misma dinámica de los tubos y todo permite que haya en la sala de ordeña exista limpieza, ¿no es cierto? Que todos los residuos pasen a través de un sistema. Y eso le genera también a usted un impacto desde el punto de vista del precio de la leche, ¿no es cierto? Y usted quedó conforme, don Aureliano, con el pozo, ¿no? Así es. ¿Sí? Si hubiera algún... Algo que estuviera desconforme, reclamaría. Aquí tiene que reclamar al hombre. ¿Ale al hombre que tiene que reclamarle? ¿Ah? ¿Se lo trajimos directamente para que se le reclamen la cara? No, no. No, pero anda todo bien, ¿cierto? Muy agradecido de Cercotec. Qué bueno. De su ejecutivo, de todo. Y bueno, sí, porque aquí lo ejecutió. Usted era el regalón de nuestra ejecutiva Eliana, ¿no? Sí. No, sí. Siempre cuando llamaba, dudas que tenía, me solucionaban vía telefónica de todo. Perfecto. Sí, muy agradecido. Esa es la idea. Y dígale, en la cámara nos está viendo otra gente que probablemente, como usted, tiene un campo que no cuenta con esta tecnología, con un pozo pulinero de estas características. ¿Qué le diría a ellos? ¿Sus vecinos o otra gente que tenga probablemente en el ámbito rural una posibilidad como esta? Bueno, que lo aprovechen porque se acerquen a los ejecutivos Cercotec y pidan la información que se lo van a entregar de inmediato. ¿Cuál es la página, Marcelo? ¿O dónde se puede comunicar la gente? www.cercotec.cl o recurrir a nuestras oficinas que están en Puerto Monta, en Ejército 385. ¿Algún teléfono? Ejército. Ahí donde está el yumbo. Cercotec. Frente al yumbo. Y en Osorno también están ubicados en el sexto piso de la Municipalidad de Osorno. Así que están disponibles. Pero un análisis importante, mira, hoy día pareciera que todo el mundo tuviera pozo purinero y no es así. Y nosotros tenemos que apoyar como servicio de cooperación técnica justamente para que estas realidades no estén presentes hoy día. Don Aureliano, ¿no es cierto?, todavía con la ordeña manual, sin el pozo purinero y eso significa disminución de costo. El bono, ¿no es cierto?, medioambiental que le entrega a una de las empresas para su leche, es decir, paneles fotovoltaicos. Estamos haciendo surco con este puñado de 50 emprendedores de distintos tamaños, pero en general pequeños, que han tomado esta dinámica de tener un proyecto con energías renovables no convencionales. Para nuestro sur de Chile, Juan Osvaldo, para este paisaje que convivamos la producción con energías renovables, creo que es el camino que tenemos que seguir. Así es, pues, efectivamente, por eso quisimos conocer la experiencia de Don Aureliano. Acá le volvemos a insistir, estamos en el corazón de Los Muermos, en la provincia de Yanquihue, 12 kilómetros más o menos de la localidad, en el sector que se llama Cuesta La Vaca. Entonces, desde acá nos vamos a seguir recorriendo en una calurosa tarde de verano, 30 grados fácilmente. Sí, fácilmente. Fácilmente 30 grados aquí en la zona de Los Muermos. Ya, Aureliano, entonces nos vamos hacia otro sector del campo y ya para finalizar este recorrido. Nos pilló la cámara Don Aureliano y, bueno, contémosle un poco el corazón del pozo purinero, porque esto es tan importante para la función que debe cumplir el pozo. Cuéntenos, don Aureliano. Esta es una bomba purinera italiana, que trae los purines del pozo purinero. Esta va conectada al tercer punto del tractor y están con sus implementos, ¿cierto? Los tubos y todos los otros implementos y los expersores. Perfecto. Y los tubos son para la distancia, ¿no? Para distancia, sí, para ir conectando uno a otro y poder distribuirlos en los porteros. O sea, esta es como la bomba. Sí, esta es la bomba. Y estos son los... Los expersores. Los expersores que permiten distribuir los purines por las praderas. En el sector de praderas y los van ubicando durante... ¿En cuántos días, por ejemplo, usted puede abonar aproximadamente tres hectáreas, que son los que más o menos el pozo purinero puede... En un día. En un día, sí. Imagínese. Y manualmente, si tuviera que llevar abono, le voy a poner un poco más. Casi lo mismo. Casi lo mismo. Claro, pero el ahorro de costo que tiene respecto al... Ya no estaría fertilizando con abonos químicos. Claro, con abonos químicos. Abono natural. Natural, exacto. O sea, aquí detrás hay todo un ahorro respecto a la protección del medio ambiente, por un lado, porque no permite que... El impermeable no permite que vaya hacia las napas subterráneas. Y además es abono natural. Una máquina de estas, aproximadamente, su costo... Cuatro millones quinientos, aproximadamente. Cuatro millones. Sí, pues, buen capital. Un buen corazón del proyecto, entonces. Cuatro y uno y medio con todo esto. Sí. Muy bien, pues, sigamos recorriendo, don Aureliano. Bueno, pues, vamos a ver los paneles fotovoltaicos. ¿Qué le parece? Muéstrenos. Vamos subiendo. Llegamos a los paneles. Bien, don Aureliano, nos encontramos en el techo de su casa y el paisaje realmente es maravilloso, ¿no? Sí, sí. Usted está acostumbrado, pero nosotros no estamos tan acostumbrados a esta maravilla. Pero más encima estamos con la tecnología de los paneles fotovoltaicos. Cuéntenos un poquito, don Aureliano. Bueno, aquí está la empresa que asesora e instaló los paneles fotovoltaicos. Y en el interior están los inversores. Falta solamente instalar en el poste el medidor que va a medir la energía que aporta los paneles fotovoltaicos. ¿Cuánto más o menos va a aportar al costo total de energía que usted consume? Aproximadamente un 30%. ¿Un 30%? Un 30%, sí. Lo cual no es menor, porque estamos hablando de una cantidad de años vida útil de más o menos, ¿cuánto? ¿15, 20 años más o menos? Aproximadamente, sí. Perfecto, entonces los paneles fotovoltaicos van a estar entregando la energía, pero además aquella energía que usted no ocupe, va a poder venderla a la empresa. ¿Está ya gestionando su documentación, los papeles para poder... Sí, con la empresa eléctrica y es lento el proceso, se va por etapas, no es que se haga el tiro. Perfecto. Así que hay que tener calma en este proceso, porque hay que ir... ¿Ellos tienen que venir acá? Sí, después aquí falta que venga la SEC a verificar la instalación. Correcto. ¿Está teniendo parte de la energía de la casa también, no es cierto? Sí, sí, la energía, más la lechería. La lechería, ahí tiene enfriadores también. Sí, también es tanque de leche. Es tanque de leche, sí. Perfecto, bueno, me imagino que está contento con esta tecnología y esperamos que los vecinos también se entusiasmen y puedan también hacer algo parecido para poder justamente el ahorro energético a través de los paneles fotovoltaicos y no a través de la lube eléctrica que nos genera un cierto costo importante a nivel país. Esta es una herramienta importante que funciona también en el sur de Chile. Así que, ¿qué le parece, don Aureliano, que nos vayamos a buscar a don Juan Osvaldo, que debe estar quizás buscando alguna fruta por sus árboles? Vamos, ¿me acompaña? Bueno, casi Marcelo. Esta es una frutita, pero en conserva. Estas son, imagínense, aquí tenemos murta en almíbar. Qué maravilla esto como se hacía antiguamente, se sigue haciendo aquí en este sector de Los Muermos. Vamos a probarla. Espectacular. Como dice un muy buen amigo mío, espectacular. Y fíjese que este frasco entero lo vamos a ir probando aquí en el camino de Regreso. Andabas cerca Juan Osvaldo, ¿ah? Sabía que andabas con una fruta. En este momento estaba arriba del techo usted. Muy bien. Yo estaba probando aquí. Pero mira, yo ando con la familia aquí completa, don Aureliano. Sí, por supuesto, señora Rosa. ¿Cuánto tiempo que usted hace esta maravilla? ¿Todos los años? Sí, todos los años se hacen aquí, serán unos 15 o 20 años. Ya. Es una cosa antigua, uno sigue, sigue, sigue. Claro, y sirve para todo el año. Para todo el año. Vamos a ver, vamos a ver, la calidad de esto, ¿ah? Hasta tres años, cuatro años la conserva. Y ustedes, o sea, aquí en este campo mantienen todas las tradiciones. Porque hay una maravilla, que hacen chichas, tienen esto, se le echa mano todavía. Bueno, todo eso es parte de lo que es el campo del sur y lo que es aquí en los Ruelmos. Paso por acá, aquí tenemos al papá una Aureliana. Claro, pues por favor, por acá. ¿Cómo está? ¿Cómo le da? ¿Cuántos años tiene usted? 83 años. 83 años. 84, 83 se dijo. Sí, pero usted por ahí anda. Entre 83 y 84. Ahí anda, a mitad. Y todavía paradito, todavía trabajando. Muy bien, pues ustedes, su actividad fuerte aquí en la carpintería me dijeron, ¿no? Sí, de todo. Eso, muy bien. Yo veo, Juan Osvaldo, aquí una familia tremendamente trabajadora, una familia unida, que hace que este campo tenga distintas actividades, que justamente ahora, ahora conociéndolo, no me parece raro que hayan postulado un pozo purinero, que hayan con energías renovables, con paneles fotovoltaicos, yo creo que habla muy bien de esta familia de aquí de los Muermos. Yo estoy aquí, pero encantado. Encantado con el regalo a la señora Rosa. Bueno, les queremos agradecer a todos, a don Aureliano, a su papá, a la señora Rosa, a su hermano, a toda esta familia que está ubicada aquí en este sector de los Muermos, y junto a ellos... Cuesta la Vaca. Cuesta la Vaca. Así que, Marcelo, nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por toda la gentileza. Y, por supuesto, agradecido que me llevo esto. Muchas gracias. Un regalo, muy agradecido. Un gusto. Gracias. 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 El Gobierno Regional de los Lagos, Acción de Futuro. Cercotec, Servicio de Cooperación Técnica y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Juntos por un Chile Mejor, presentaron Empréndete. Gracias. 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 Gracias.